les digo la verdad el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil una vez reunido su propio rebaño camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz nunca seguirán a un desconocido al contrario huirán de él porque no conocen su voz los que oyeron a jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir entonces les dio la explicación les digo la verdad yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos pero las verdaderas ovejas no los escucharon yo soy la puerta los que entran a través de mí serán salvos entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos el propósito del ladrón es robar y matar y destruir mi propósito es darles una vida plena y abundante yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre así que sacrifico mi vida por las ovejas además tengo otras ovejas que no están en este redil también las debo traer ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor el padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla esto es lo que ordenó mi padre al oírlo decir esas cosas la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre jesús algunos decían está loco y endemoniado para qué escuchar a un hombre así otros decían no suena como alguien poseído por un demonio acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos ya era invierno y jesús estaba en jerusalén durante el tiempo de janucá el festival de la dedicación se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de salomón algunas personas lo rodearon y le preguntaron hasta cuándo nos tendrás en suspenso si tú eres el mesías dinos los sin rodeos jesús les contestó yo ya les dije y ustedes no me creen la prueba es la obra que hago en nombre de mi padre pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen les doy vida eterna y nunca perecerán nadie puede quitarme las porque mi padre me las ha dado y él es más poderoso que todos nadie puede quitarlas de la mano de mi padre el padre y yo somos uno una vez más las personas tomaron piedras para matarlo jesús dijo bajo la dirección de mi padre he realizado muchas buenas acciones por cuál de todas ellas me van a apedrear no te apedreamos por ninguna buena acción sino por blasfemia contestaron tú un hombre común y corriente afirma ser dios jesús respondió en sus propias escrituras está registrado que dios les dijo a ciertos líderes del pueblo yo digo que ustedes son dioses y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas así que si a las personas que recibieron el mensaje de dios se les llamó dioses porque ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el hijo de dios después de todo el padre me separó y me envió al mundo no me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi padre pero si hago su trabajo entonces crean en las obras milagrosas que he hecho aunque no me crean a mí entonces sabrán y entenderán que el padre está en mí y yo estoy en el padre una vez más trataron de arrestarlo pero él se escapó y los dejó se fue al otro lado del río jordán cerca del lugar donde juan bautizaba al principio y se quedó ahí un tiempo y muchos lo siguieron juan no hacía señales milagrosas se comentaban unos a otros pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto y muchos de los que estaban ahí creyeron en jesús un hombre llamado lázaro estaba enfermo vivía en betania con sus hermanas maría y marta maría era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del señor y lo secó con su cabello su hermano lázaro estaba enfermo así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a jesús que decía señor tu querido amigo está muy enfermo cuando jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de lázaro no acabará en muerte al contrario sucedió para la gloria de dios a fin de que el hijo de dios reciba gloria como resultado aunque jesús amaba a marta a maría y a lázaro se quedó donde estaba dos días más pasado ese tiempo le dijo a sus discípulos volvamos a judea pero sus discípulos se opusieron diciendo rabí hace sólo unos días la gente de judea trató de apedrearte irás ahí de nuevo jesús contestó cada día tiene 12 horas de luz durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz nuestro amigo lázaro se ha dormido agregó después pero ahora iré a despertarlo señor dijeron los discípulos si se ha dormido pronto se pondrá mejor ellos pensaron que jesús había querido decir que lázaro sólo estaba dormido pero jesús se refería a que lázaro había muerto por eso les dijo claramente lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí porque ahora ustedes van a creer de verdad vamos a verlo tomás al que apodaban el gemelo les dijo a los otros discípulos vamos nosotros también y moriremos con jesús cuando jesús llegó a betania le dijeron que lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba betania quedaba sólo a unos pocos kilómetros de jerusalén y muchos se habían acercado para consolar a marta y a maría por la pérdida de su hermano cuando marta se enteró de que jesús estaba por llegar salió a su encuentro pero maría se quedó en la casa marta le dijo a jesús señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero aún ahora yo sé que dios te dará lo que pidas jesús le dijo tu hermano resucitará es cierto respondió marta resucitará cuando resuciten todos en el día final jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá lo crees marta sí señor le dijo a ella siempre he creído que tú eres el mesías el hijo de dios el que ha venido de dios al mundo luego marta regresó a donde estaba maría y los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo el maestro está aquí y quiere verte entonces maría salió enseguida a su encuentro jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con marta cuando los que estaban en la casa consolando a maría la vieron salir con tanta prisa creyeron que iba a la tumba de lázaro a llorar así que la siguieron cuando maría llegó y vio a jesús cayó a sus pies y dijo señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto cuando jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella se enojó en su interior y se conmovió profundamente dónde lo pusieron les preguntó ellos le dijeron señor ven a verlo entonces jesús lloró las personas que estaban cerca dijeron miren cuánto lo amaba pero otros decían este hombre sanó a un ciego acaso no podía impedir que lázaro muriera jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba una cueva con una piedra que tapaba la entrada corran la piedra a un lado les dijo jesús entonces marta la hermana del muerto protestó señor hace cuatro días que murió debe haber un olor espantoso jesús respondió no te dije que si crees verás la gloria de dios así que corrieron la piedra a un lado entonces jesús miró al cielo y dijo padre gracias por haberme oído tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste entonces jesús gritó lázaro sal de ahí y el muerto salió de la tumba con los manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo jesús les dijo quítenle las vendas y déjenlo ir al ver lo que sucedió muchos de los que estaban con maría creyeron en jesús pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que jesús había hecho entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo qué vamos a hacer se preguntaron unos a otros sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas si lo dejamos seguir así dentro de poco todos van a creer en él entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación caifás quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo dijo no saben de lo que están hablando no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida no dijo eso por su propia cuenta como su sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que jesús moriría por toda la nación y no sólo por esa nación sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de dios dispersos por el mundo así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a jesús como resultado jesús detuvo su ministerio público entre el pueblo y salió de jerusalén fue a un lugar cercano al desierto a la aldea de fraín y se quedó ahí con sus discípulos ya faltaba poco para la celebración de la pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la pascua seguían buscando a jesús pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros que les parece no vendrá para la pascua verdad mientras tanto los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo